¿Qué tal amigos de Opinión RCN? Bienvenidos a la videocolumna de hoy. Terminó la novela de meses del caso Kylian Mbappé y Real Madrid con una renegociación del contrato de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Portadas miles de veces en diarios deportivos españoles y franceses y de otras partes del mundo también. Miles de minutos en programas de radio y televisión discutiendo el tema. Y finalmente los dueños del Paris Saint-Germain con una chequera mucho mayor lograron entregarle unas condiciones económicas más favorables al jugador. Que al final terminó quedándose en el mismo equipo pero con un aumento de sueldo y seguramente con unos premios mucho más jugosos que los que hubiera podido ofrecer el Real Madrid. Queda una lección simplemente para los colegas comunicadores de diferentes medios deportivos. Como dicen los abogados siempre, hasta que no haya un contrato firmado el jugador no está de alguna manera vinculado con el club. Y todo lo que hay antes de la firma de un contrato es pura especulación. Y hasta qué punto es valioso para los seguidores del fútbol en radio, televisión y medios escritos y ahora con redes sociales que se dedique tanto tiempo a especulación. No sé si eso es lo que quieren consumir los hinchas del fútbol o si quieren consumir sobre cosas concretas. Porque la verdad es demasiado tiempo el que se le ha gastado esta novela de Mbappé que en mi juicio con estas condiciones y este valor pues queda un poco sobrevalorado ese jugador para la realidad del fútbol actual después de la pandemia. Una reflexión también para aquellos que se dedican a escribir en redes sociales continuamente. Las cosas en el fútbol solo se concretan cuando están firmadas.